Soy Edgar Calderón, un ciudadano apasionado por el arte y la cultura, entregado a esta causa el mayor tiempo posible. Practico algunas influencias artísticas, aparte de los temas urbanísticos, hago algo de abstracto, figurativo e informalismo. Los ensamblajes con materiales sólidos y collage vienen como tema final por la necesidad objetiva de crear e innovar, dejando para la crítica la oportunidad de clasificar si esto es mejor o peor que aquello. El trabajo aquí es mucho más decisivo, puesto que la preparación y la aplicación de los elementos requiere de mayor grado de experiencia y atrevimiento. En las artes plásticas, como en cualquier otra forma de manifestación artística, se necesita más allá de la vocación, por tal o cual estilo o género artístico, la voluntad de decisión y amor a lo que se hace. ¡Gracias!